Peruano soy, vengo del sol, peruano soy, tengo un amor, ya nos vienan las cadenas, libres somos al pensar, el aroma va cambiando, pero somos del Perú, nació el Perú, es del Perú, soy del Perú. Era una vez un niño, él solo sentía su presencia, al crecer, y al crecer lo asustaba, y escondía el niño en él, miraba escondidas, los caprichos, que le enseñaba el tiempo, y el viento y el frío, besaron su corazón. Y la fuerza del sol, abrazaron sus sueños, y emprendió su viaje, con esperanza a volver. Y la fuerza del sol, abrazaron sus sueños, y emprendió su viaje, con esperanza a volver. Nació el Perú, es del Perú, soy del Perú. Nació el Perú, es del Perú. Nació el Perú, es del Perú. Nació el Perú, es del Perú, soy del Perú. Soy del Perú. Soy del Perú. Soy del Perú.